¡Vale, ¿quién es el grano conmigo? ¡Dice! ¿Cómo dice? Amarí de Cede Agua, que el Chivo Santo partido Se le está viendo la broma, de los hijos confundidos Amarí de Cede Agua, que el Chivo Santo partido Se le está viendo la broma, de los hijos confundidos Está confundido, 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 confundido. Los tipos se abren como a la tierra corto cuando se cortea. Se pinta la sombra y se abrira su pelo con una pansella. Le dime machito, le gasta ese amigo y no a la churrosera. Y se sabe toda la novela. Y en la discoteca, a Sasha menea. Corovena, siento un foro como en plan. Y eso hasta la vez. Y en la discoteca, uno vechi a todo. Corovena, siento un foro como en plan. ¡Lo dice! Amariles, el cero de agua, el chico es alto partido. Se le está abriendo la pluma, pero si no confundido. Amariles, el cero de agua, el chico es alto partido. Y usted está abriendo la pluma. ¿Cómo le dice? Con la mano arriba, dice. Con la mano arriba, lo estoy orgulloso. Esa rica lo dice. Con la mano arriba. ¡Ey! 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 de su movimiento y de su ropa. Y se siente... Amarí leche de agua, que el tipo está en tu partido Se le está abriendo la broma, y no siento confundida Amarí leche de agua, que el tipo está en tu partido Se le está abriendo la broma, y no siento confundida Con la dos manos arriba, la gente de Managua Con la mano y la mano dice ¡Pap! 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 La gente que la está pasando bien, que me levante la mano Con la mano para arriba, todo el mundo con la mano Con la mano arriba, 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 arriba Yo tengo una pregunta Abre mí Dime, dime Se te va a desmayar la bailarina No, no es cierto, loco Esta mujer tiene más resistencia que vos y yo juntos ¿Sí o no? Yo quiero hacer algo